vamos a ver hoy día en razonamiento verbal la primera hora que tenemos vamos a ver oraciones incompletas este tema no lo tienes en tu línea ya el que no puedo imprimir no se preocupe van a tener una hojita donde vas a ir copiando las respuestas de acuerdo el que no haya el que no haya podido imprimir en una hojita va a tener la red va a ir apuntando las respuestas yo prefiero no apuntar las respuestas para hacerlo solo a buena idea también porque te puedes copiar y entonces seguirás copiando por el resto de tu vida en todo caso también para que practique y además yo voy a aprender si copio nomás muy bien buena reflexión carlita acaba de entrar un ratito que le voy a poner su asistencia a carla ya ya está entrando ahorita carl listo ahora sí cuál es el objetivo de la clase el propósito reduce las palabras adecuadas para completar el sentido del texto tenemos que ver muy bien eso tiene que tener sentido las oraciones que vamos a completar miren ya lo habrás hecho desde primer grado en realidad este es un tema que lo hacen desde primer grado pero se van aumentando no es cierto las oraciones incompletas son enunciados a los que se les ha omitido omitido quiere decir que no hay no hay una parte que no que se le ha quitado que ha omitido una o más palabras necesarias para completar su sentido por ejemplo en la piscina un nombre un poquito raro no saira demostró ser una excelente cuál de las dos alternativas sería a ver están leyendo en la pantalla cuáles de las dos y nada dora claro porque en la piscina no va a demostrar que es buena cocinera no es cierto entonces qué va a cocinar claro no pues no no es el ambiente adecuado el apropiado es nadador es la palabra es la palabra que completa mejor este el sentido de la oración de acuerdo tiene que tener sentido ahora antes de realizar el ejercicio que vamos a empezar acá mira tienes que leer con atención pueden ver varias también pero si te ponen alternativas tú tienes que probar con las tres alternativas cuál es la que mejor le va ya cuál es la con la que tiene mejor sentido pero yo no tengo la hoja no puedo imprimir no sé por qué no te preocupes josecito josecito coge una hoja y si quieres vas copiando las o si no atiende nomás porque yo creo que tú después lo vas a hacer solito ya atiende sino la clase está fácil en realidad sino que como no lo tienen en el libro por eso les dije que pudieran imprimir las hojitas ya a ver vamos a empezar con este uno por uno ya para que todos participen si no todos van a participar solamente dos o tres y yo quiero yo quiero que participen todos ya solamente el que pregunten a ver empezamos con estercita que se llegó a conectar la vi que se estaba conectando a ver vamos a ver si ya se llegó en ya llegó a entrar ya le di el pase seguramente que recién está ingresando ya después entonces le preguntamos a estercita ya a ver vamos entonces con la persona que sigue yadaza porque renato todavía no se ha conectado a ver yadaza léeme la primera oración y cuál sería la palabra adecuada para completar esa oración yadaza el fútbol es un popular en el Perú ya cuál de las tres sería la más adecuada el corte muy bien esa es la palabra que completa mejor acá el sentido de la oración ya como acá decía señala ya no la he escrito solamente la he señalado acá de acuerdo esta es la palabra adecuada muy bien yadaza a ver yuriana lee la siguiente oración julio fútbol y tenis en un mismo día ya cuál será la más adecuada de las tres mis jugará porque si no resolverá no es de no tiene sentido no tiene sentido hará tampoco muy bien buena reflexión mi querida y estimada yuriana santiaguito te toca la tercera a ver cuál será la palabra adecuada lee primero la oración santiago la de volei ganó el campeonato otra vez ya cuál de las tres palabras es la más adecuada banda no banda de volei no no existe banda de volei a ver lee las tres palabritas este santiaguito lee las tres palabras selección exacto muy bien la selección de volei no que has escuchado cuando han jugado partidos la selección peruana no que has escuchado ya la selección de volei ganó el campeonato otra vez yo te lo he dicho pero dime yo la hojita ya en la siguiente ya hacemos la hojita ya a ver vamos a completar el texto utilizando las palabras de recuadro mira vamos a leer las palabras primero precavido montar sabe desplaza y ciclista hay dos cuatro cinco palabras una dos tres cuatro cinco quiere decir que cada una en un espacio vámonos con jeremy ah no jeremy no llegó a entrar yo sabat a ver yo sabat cuál podría ser la primera a ver cuál podría ser la primera palabra que complete acá la oración lee las alternativas si fíjate acá ciclista muy bien juan es un gran ciclista quién es un ciclista yo sabat juan no digo quién no me refiero una persona un ciclista es el quien sabe manejar una bicicleta muy muy bien vámonos con sair ahora ya a ver sair aprendió qué es sair a ver qué palabra iría acá montar montar muy bien a ver lee sair hasta esfuerzo lee la oración completa cómo sería qué lee la oración completa hasta el punto a ver lee la oración juan es un gran biciclista aprendió a montar la bicicleta a los cuatro años sin mucho esfuerzo hasta ahí nomás hasta ahí nomás gracias sair muy bien sair por eso por ahí ya seguimos con macarena a ver macarena cuál sería lo que continúa ahora sé a ver qué acción hace acá a ver cuál sería muy bien macarena macarena vas a leerme esta oración ya completita ahora con la palabra a ver desde acá hasta el punto ahora se desplaza rápidamente en muchos lugares lo más playas ajá y no se copia no no se copia terrenos difíciles muy bien hasta ahí nomás este no danilo lo estamos haciendo en la pantalla la siguiente ya es en la hojita ya vamos a terminar falta todavía acá vámonos con carla llegó a entrar carlita carla si mi ya si yo te vi que entraste carlita a ver complétame esta parte sin embargo ya falta poco para terminar esto ya juan es juan es precavido muy bien precavido ajá es precavido la persona que tiene cuidado ¿no es cierto? ya acá sería precavido muy bien carla la que sigue a ver este Yoshi Yoshi léeme a ver acá ¿cuál sería la palabra que completa la última la última oración? siempre lleva su casco ajá porque sabe que lo puede proteger ante una caída muy bien listo ahí está completo ahora sí ahora sí ya tiene sentido con todas las palabras completitas ya le voy a pedir que me lo lea todo a ver le voy a pedir a ¿quién le toca? a ver a Danilo a ver Danilo léeme todo todo completito el párrafo Juan es un gran ciclista aprendió a montar la bicicleta a los cuatro años sin mucho esfuerzo ahora se desplaza rápidamente por muchos lugares lo más playas y terrenos difíciles sin embargo Juan es precavido siempre lleva su casco porque sabe que lo puede proteger ante una caída muy bien ves ahora sí tienen mayor sentido con las palabras ya completas ahora sí vas a coger tu hojita porque vamos a trabajar el que no tiene la hojita vaya copiando en una hojita la respuesta si no ya a ver vamos acá con le toca mi sabrín ya me pudieron escribir la hoja ya ya fue vamos a completar estas hojas yo les mandé a las mamitas para que la imprima el que no la ha podido imprimir coja una hojita y un hojito un bloc un bloc acá tenemos la impresora ha sido mucho espacio espacio lo mandamos a donde a otro lugar y ahí se había quedado la puerta cerrada y la llave estaba adentro no se puede imprimir entonces coja una hojita y donde puedan copiar la respuesta ya un bloc un hojito o un bloc a ver me va a ayudar a completar acá Joao a ver Joao mira Joao primero esta parte de acá el lado izquierdo este niño que está hablando algo dice que palabra completará mejor la siguiente oración a ver a ver que palabra iría acá lee la oración las voley voleibolistas las que juegan voleibolistas que palabra iría acá a ver 15 puntos y ganaron el partido que hicieron las voleibolistas yo sé anotaron muy bien anotaron anotaron 15 puntos y ganaron el partido creo que acá no he puesto la palabrita no no le he puesto vamos a completar esta parte de acá seguimos con Joao a ver Joao oraciones incompletas son enunciados o textos a los que se les ha omitido una o más que se les ha quitado una o más una o más que cosa se les ha quitado por ejemplo acá que se les ha quitado una que una me vas a poner las letras Joao yo sé no vamos a ver con la siguiente porque Joao ya participó vamos a preguntarle a Camilita a ver Camila que se les ha quitado las oraciones incompletas una o más ¿qué? una copia con más palabras muy bien palabras ya palabras acá era anotaron Santiago acá la palabra era anotaron no no la he puesto acá me olvidé de ponerla se les ha omitido una o más palabras que completan su sentido ya a ver ayúdame Camilita para terminar esta parte el chofer ¿cuál de estas tres? sería el verbo adecuado a ver condujo arregló o abrió ¿cuál de las tres palabras completan la oración? condujo muy bien a ver leeme la oración completa ¿cómo sería? el chofer condujo con cuidado para evitar un accidente excelente muy bien entre condujo arregló y abrió la palabra que completa la oración es como lo dijo Camila condujo muy bien ¿ya? ahora esto si estaba ahí en la hojita ¿de acuerdo? estaba arriba en la parte superior por acá empezaba la oración que les mandé a imprimir ¿ya? si no no te preocupes salga en una hojita la recuerdo un ratito bueno avanzamos vamos ahora a los ejercicios número uno a ver vamos a ir le toca a José te toca la número uno Josécito subraya mucho cuidado cuando en la en este caso el ejercicio te pide que hagas algo te dice subraya no te dice que deline no te dice que encierres en un círculo no te dice que subrayes las palabras que completen las siguientes oraciones a ver lee la primera José el día de mi cumpleaños mi abuela cocinó un rico lomo saltado muy bien esa es la palabra que más la más adecuada ¿no es cierto? cocinó un rico lomo saltado ¿ya? listo a ver vamos a desde hace tiempo le tocaría Marcelo a ver Marcelito desde hace tiempo busco unas ¿qué? mis lo lo completamos en los recorreritos de la oración vamos a hacer lo que nos dicen ¿ya? vamos a subrayar ¿ya? vamos a seguir las indicaciones ¿de acuerdo? vamos a seguir las indicaciones desde hace tiempo busco unas zapatillas muy bien Marcelo lee completa la oración completa desde hace tiempo busco unas zapatillas para correr una maratón ya listo mi mi verdad no te había no te había dicho mañana es mi cumpleaños oh Marcelito a ver ojalá que nos alcance tiempo para cantar tu happy birthday pero mañana es por eso le cantamos con anticipación a ver ojalá que nos alcance tiempo rapidito rapidito mi mañana ya y me falta poquito para mi cumple ah también ya se acerca es un negocio le toca Carmencita a ver Carmencita la siguiente la marcha atlética es un deporte muy popular en países como Chile ah estaba atenta ya la estaba leyendo seguramente con anticipación muy bien Carmencita acá si habían dos palabras no solamente una eran dos y acá hay bueno habrían tres alternativas igual dos palabras cada una pero la más adecuada dime dime tenemos que escribir también no vamos a hacer lo que dice la indicación ahí dice su raya ok hay que seguir la indicación mis dos te dije bien y uno me equivoqué sí muy bien yo no esto te preocupes estamos aprendiendo ya no te preocupes a ver les decía que a veces te van a mandar te van a venir así dos palabras tienes que buscar igual tienes que ir leyendo ya ir probando siempre se tiene que ir leyendo y mucha atención a lo que te están diciendo ya a ver copien copien solamente las respuestas porque yo entiendo que algunos no hayan podido imprimir ya solo copien la respuesta no copien toda la oración y yo a las gustas por ejemplo acá copien la palabra cocinó nada más ya sabes que es de la número uno puedes poner uno cocinó abajito pones zapatillas ah quien es Camila mira Camilita muy bien la está completando ahí hice todo en una hoja muy bien ya copien la palabra la otra hoja ya muy bien ahí los veo trabajando podemos ir al siguiente ejercicio un ratito hijo que estoy viendo que todavía están copiando ya a ver vamos a esperar que terminen de comprar tus compañeros ya a ver a quien le falta todavía muy bien apúrate a seguir ya si si yo tú estás copiando o le estás este no me estoy esperando que para que lo impriman para que no sepa que lo haga solo ah bueno ya después me mandas tu ejercicio igual ya para ver como lo has hecho de acuerdo ya muy bien Sofi Cami cómo vamos ya terminaron o mil por qué no le das una pista y le dicen le dicen segundo tercero tercero y cambian la diapositiva te recuerdas cómo se llaman el ese deporte que tiene raquetas tenis 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 no tenis tenis ya listo santiaguita terminaste hijo ya mis faltan dos te tienen que poner al día mis dime vosotros no copié ¿cuál te falta hijo cuál de la de la hoja anterior a ver rapidito acá solamente eran palabras condujo y condujo dos veces acá mis pero tengo una pregunta a ver dime si ahí te escucho arriba en la izquierda dice ¿qué palabra completará esto lo lo dijo lo dijo yo anotaron anotaron lo dijo yo y no lo puse sino que yo no lo puse ¿verdad? lo dijo Joao ah no estuvo atento a ir a Pampay porque eso lo dijo Joao las voleibolistas anotaron era acá anotaron ya y acá eran palabras condujo y condujo ya ¿listo Santiago? ahora sí pero usted dijo de que eso lo había mandado para que imprimamos sí ¿a ti te pudieron imprimir Zahid? ¿ah? ¿a ti te pudieron imprimir estas hojas? no a ver lo mismo puede pasar con otros niños yo las gustas no han podido bueno yo comprendo que bueno el viejo con más tiempo en todo caso bueno Santiago solo copia las palabras ¿ya? solo copia las palabras ¿aquí la se tocaba? espérate un ratito que le estoy es que me está diciendo algo Santiago un ratito Joao dime Santiago ah ya acá solamente copia la palabra anotaron solamente pon la palabra anotaron para que te acuerdes anotaron anotaron puntos anotaron 15 puntos ya por eso les mandé a imprimir porque cuando y les hago que copien nos vamos a demorar más ¿ya? me faltan nueve minutos ya vamos a avanzar ya ahora sí vamos a avanzar ya miren acá ya solamente era este cocinó rayar su rayar solamente era ahora le tocaba a Esthercita a ver Esther vamos a empezar arriba otra vez vamos a completar estas oraciones Esther mira las oraciones relacionadas con las imágenes mira lo que están haciendo cada uno la primera solamente la primera Esther anotó muy bien Esthercita anotó anotó un punto para su equipo Esthercita ve la siguiente porque otra más a ver sin duda mira cómo está vestido Ernesto es un excelente ¿qué? deportista excelente muy bien Esthercita pero puede ser otra cosa también corredor entrenador puede ser atleta atleta jugador corredor corredor también por 10 años ya dime yo sin duda es un atleta porque tiene el número uno y en fútbol los arqueros tienen el número pero la ropa de los arqueros no es así tienen que llevar más cortas pero así no pero mira así sea jugador de fútbol así sea atleta es un deportista así que no está mala palabra también deportista está bien también puede ser atleta jugador un jugador también es un deportista la siguiente a ver este yadaza jose le preguntó a leo si quería jugar qué cosa yadaza miren lo que tiene en la mano a ver está yadaza tenis muy bien yadaza jose le a ver lee completa la oración yadaza jose le preguntó a leo si quería jugar tenis con él muy bien tenis listo ya entonces acá en la 2 copien en la hojita de los que están copiando después me toca a mí copien solamente la palabra ya no copien toda la oración porque no vamos a demorar copien nada más anotó deportista y tenis ¿de acuerdo? ya santiaguito solamente copia la palabra ya pon número 2 ya de ahí la completas pon anotó deportista y tenis ¿ya copiaste ese hijo Santiago? ya mis muy bien así solamente las palabritas ya que completa a ver vamos a la siguiente le toca a Yuriana a ver Yuriana la 3 sin duda nuestro equipo ya muy bien y estuve preparada porque ya hice ya la habían leído estoy haciendo la 5 de la segunda está bien a ver lee esta partecita sin duda nuestro equipo ganará nuestro equipo ganará este ¿qué? este campeonato muy bien hasta ahí nomás Yuriana a ver vámonos con Santiago a ver Santiago ahora te toca a ti vamos a buscar utilizar estas palabras Santiago ¿cuál de estas palabras? a ver victoriosos trofeo vacaciones campeonato entrenamiento o equipo ¿cuál de ellas sale la más adecuada? nuestro equipo ganará este campeonato saldremos a ver lee las opciones las palabras que están acá muy bien Santiago victoriosos ay ya se me fue la otra se me fue la otra palabra ay ahora ya no quiere regresar eso es un militar ay mi un ratito es que se me metí el dedo no sé dónde que hice a mí si a mí también me pasó un día estaba jugando un jueguito metí un mano por donde no era para mover mi personaje y después no podía salir de la pantalla ya listo ahora te paga con Josabat a ver Josabat no olvides a ver Josabat ¿cuál sería? no olvides que tenemos varios trofeos ya termina a ver Josabat todo el no olvides que tenemos varios trofeos hemos hecho un gran un gran entrenamiento durante las vacaciones muy bien muy bien este es que yo ya estoy en las cinco también ya a ver voy a pedir a alguien que me lea todo esto ya mientras van copiando los que están copiando las palabritas a ver le voy a pedir que me lea la que le siga seguir léeme completo todo el diálogo a ver primero el diálogo es lo que dice un niño y luego lo que dice el otro léeme completo a ver sin duda ¿qué? léeme léeme completo a mí se te escuché entre traba otra vez lee completo el ya ahora todo completo a ver ya ya sin duda sin duda nuestro equipo ganará este campeonato saldremos victoriosos no olvides que tenemos varios trofeos hemos hecho un gran entrenamiento durante las vacaciones listo muy los puntos le faltó este le faltó los puntos le faltó le faltó con los puntos exacto ¿qué le faltó? las pausas adecuadas eso es lo que le ha faltado sí las pausas yo puedo ponerle las 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 a ver yo sabía léeme otra vez como debería ser a ver sin duda nuestro equipo ganará este campeonato saldremos victoriosos no olvides que tenemos varios trofeos hemos hecho un gran entrenamiento durante las vacaciones muy bien mira lo que me ha gustado ahorita lo que ha leído Josabat es que aparte de las pausas que le ha dado ella le ha dado la entonación muy bien Josabat te felicito ahora sí eh Santiago terminaste ya copiaste las palabras hijo muy bien a ver a alguien más le falta las hojas ya terminé todo ya a ver ya das apurate hija apurate que te falta ya ah ya ya estás en la última palabra ya vamos a avanzar a ver continuamos a quien le va a tocar ahora a Macarena no a ver Macarena la siguiente te va a tocar a ti Macarena anda preparándote a ver lee la siguiente oración incompleta luego vas a responder la pregunta ya a ver Enrique a ver este leme Macarena Enrique ha obtenido una calificación excelente ajá ¿por qué habrá tenido una calificación excelente de por qué? estudió muy bien estudió mucho listo a ver bueno acá ya nos habíamos adelantado había algo acá más mira si tienes las siguientes opciones estudió y cocinó ¿qué palabra completa la oración anterior? ya me dijiste se estudió ¿por qué estudió? ¿por qué no cocinó? yo sé un ratito Josecito vamos a preguntarle a Macarena ya después voy a pedir otra opinión porque es un estudiante ya ya está relacionado con el estudio muy bien Josecito ¿por qué? ¿qué me quieres contestar? porque tendría más sentido también a ver Miss yo Juliana Miss yo elegiría este estudió porque es la más apropiada para la oración claro también también lo que me dijo Macarena está relacionado con estudiante con lo que está refiriéndose ¿ya? la opción correcta es estudió porque completa adecuadamente el sentido de la oración que hace referencia a un ambiente escolar si quieren escriben todo eso si quieren ponlos yo puse otra cosa no hay problema a ver ¿qué pusiste correcta? además ya se va a acabar un ratito vamos a yo no hice menos de pero al menos primero no es la ojo Carla a ver te escucho yo puse otra cosa lee lee lo que pusiste ¿qué pusiste? yo puse estudiante que habla de una calificación excelente muy bien Carla muy bien no es la única respuesta la que yo he puesto pongan su propia respuesta ¿ya? y la última ya queda de tarea porque ya va a acabar el tiempo ¿ya? ahorita si no la mando ahorita la voy a mandar ¿ya? no creo que todavía no he puesto las del día de hoy ahorita voy a ponerla terminamos la clase y la voy a por lo menos me salve por algo ¿ya? la pregunta de ella ¿no?